Hola, ¿qué tal? Quiero hablar de dos cosas que para mí son bastante importantes y que me definen mucho y es la ilusión y que yo creo que todo pasa por algo. Esto es igual un poco más místico y aquí se puede haber más discrepancias, pero la parte de la ilusión creo que deberíamos estar todos de acuerdo. Muchas veces veo cosas y proyectos y gente que lo que les mueve principalmente no es la ilusión y eso es algo que yo creo que se está perdiendo, ¿no? Que aunque obviamente hay muchos más factores importantes a la hora de hacer algo, la parte de la ilusión es muy importante. Y yo considero que me sigo moviendo por ilusión y espero que esto no se pierda. Por eso quiero hablar de un proyecto en el que he puesto mi ilusión, mis ganas, mis horas de sueño, todo lo que implica la ilusión, top alante. Y es la obra Te elegiría otra vez. Todo el equipo ha puesto mucha ilusión y muchas ganas en el proyecto y yo creo que se nota mucho. Es una comedia que ha escrito Sara Escudero, la dirige y la produce ella y yo he estado de ayudante de dirección. El nombre de la obra completa es Te elegiría otra vez, siempre hay un roto para un descosío. Como que tienes que asumir tus taras, aceptarlas del resto y darte cuenta de que nadie es perfecto y que cada uno tiene diferentes motivaciones, pero al final nos unen muchas cosas, aunque seamos muy diferentes. Y realmente eso es lo que la obra refleja y lo que a mí me ha cautivado de ella. ¿Cómo he llegado a este proyecto? Pues verás, aquí entra la parte de todo pasa por algo, intensidad a tope. Yo hace cinco años me vine a Madrid con la maleta cargada de sueños y bragas para estudiar la carrera y todo eso y hacer monólogos, que era realmente mi objetivo. Y en una de esas actuaciones, de las primeras, en la que me quedé dos veces en blanco, conocí a Sara, la que escribe la obra, y me dijo Oye, me ha gustado mucho lo que has hecho. Y yo en plan... Pero has visto lo que acaba de pasar aquí. Empezamos a tener una relación y ella siempre ha estado muy pendiente de mí. Yo dejé los monólogos porque pues no me hacía feliz y cuando algo no te hace feliz en tu vida le tienes que poner solución o eliminarlo. Esto es así. Y de ese mundillo me quedé con algunas personas, entre ellas Sara, que me ha hecho recuperar la fe un poco en el ser humano. Cuando estoy un poco así rayada yo con la humanidad, pienso en Sara y como que ya se me iluminan las cosas. Porque es la persona con más luz y con más verdad que he conocido en mucho tiempo. O sea, es como una persona que hace las cosas de corazón siempre. De estas personas que dices, pero existen. Sí, porque es ella. Para mí ella es una persona muy importante. Este año me ha propuesto lo de estar en la obra con ella. ¿Tú qué quieres decir? Pues que todo pasa por algo. Que igual mi momento de los monólogos no era eso, pero esa actuación la tenían que hacer para conocer a Sara, para recuperar la fe en el ser humano y porque ahora de repente ha salido esto. Y quién sabe si todo esto todavía va a tener más significado en un futuro. Eso es lo que mola de la vida. Y obviamente quiero que la gente venga a ver esta obra de teatro porque confío plenamente en esta obra y en el equipo que hay detrás y delante. Por lo tanto, me encantaría compartir una cosa en la que he puesto tanta ilusión con todo el mundo que vea esto. Para mí es algo bonito compartir algo en lo que he puesto tanta ilusión y tantas ganas. Y espero que para ti también lo sea. Estoy a tope, que tengo muchas ganas de que se vea bien, que se estrena el 13 de enero en el pequeño Teatro Gran Vía y que vamos a estar de miércoles a domingo. Y yo voy a estar ahí entre bastidores ayudando con los vestidos, con las luces y con todo lo que haga falta. ¿En qué hemos quedado? ¿Para adelante con la vida, no? Pues para adelante con todo, siempre. Quería compartir esto. Si venís, luego me encantaría poder conocer a toda la gente que venga. Así que mandadme ahí al Twitter un hola que hace cuando vengáis a verla ahora, copón, que yo voy a estar ahí. Así que nada más, que nos vemos la próxima semana, que esto ya vuelve a su ritmo normal y todos los domingos a las 4, vídeo. Y que os quiero mucho. ¡Chau, chau, 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 chau!